La Universidad de Antioquia, sede Sonson, abrió la oferta educativa para el primer semestre del año 2022. Un total de cinco programas presenciales y cinco virtuales son las opciones para la sede local. Desde el 17 de octubre hasta el 9 de noviembre es el plazo para que los interesados puedan realizar el proceso de inscripción a alguno de los programas ofertados. Nuestra oferta académica para la sede Sonson es gestión de ecología y turismo. Esta consta de ocho semestres y va de lunes a viernes de manera presencial en la sede. Tenemos licenciatura en educación física, son diez semestres y es los viernes, sábado y domingo. Tenemos filología hispánica, que este programa es de la Facultad de Comunicaciones, esta consta de diez semestres y está también viernes, sábado y domingo. Tenemos también la tecnología en gestión ambiental y esta es una tecnología de seis semestres, esta es del viernes, sábado y domingo. Tenemos la gestión de insumos agropecuarios, que es un programa virtual, es también una tecnología, son seis semestres y todo de manera virtual. Igualmente de manera presencial se oferta la administración en salud de viernes a domingo, además de las ingenierías virtuales en sistemas, telecomunicaciones, industrial e ingeniería ambiental. Entonces, la gente se puede inscribir hasta el 8 de noviembre, ya pueden ingresar a nuestro portal www.uda.edu.co, va que es las admisiones pregrado, ahí pueden conocer toda la oferta que tenemos en regiones, bajan hasta la sede de Sonzón, también pueden conocer la oferta de la sede de Oriente, que es mucho más amplia. Ahí entonces se dirigen al pago de inscripción, llenan el formulario, diligencian el pago, el pago se puede hacer de manera virtual por medio de PSE o PlayU. Y ya luego pueden descargar, luego del pago pueden descargar la credencial para presentar el examen. El examen este año lo pueden hacer de manera presencial o virtual. El valor de la inscripción para las regiones están 19.500 pesos y para Medellín en 62.500 pesos. La presentación del examen será los días 13 y 14 de diciembre y el resultado de esto se dará el 29 de diciembre. Para quienes deseen mayor información sobre el proceso de inscripción o la oferta educativa, se pueden comunicar a la línea telefónica 604-219-8310.